Los pasillos y áreas verdes son espacio para la autopreparación de los 280 estudiantes de la Escuela Provincial de Artes Manuel Muñoz Sedeños de Granma. Más allá de aprender a tocar un instrumento en exterior, es garantía para el distanciamiento. El reinicio de cuatro especialidades y la formación de instructores de arte transcurren el escenario de enfrentamiento a la COVID. La escuela se hiergue para continuar fragoando el espíritu en la nueva normalidad. Nos reiniciamos el curso con el claustro de profesores completo. Hicimos un diagnóstico integral y arrojó que a pesar de haber estado seis meses fuera del centro, los estudiantes han entrado con sus programas de instrumentos aprendidos. En el caso del solfeo, el diagnóstico arrojó que se han mantenido estudiando, al igual que en la apreciación musical. Nosotros trazamos nuestras estrategias para el periodo de la contingencia, donde los profesores con el autorizado de los padres estuvieron visitando a los estudiantes para mantener el programa, la revisión de los programas para el examen final. Los estudiantes defienden caminar por la vereda del saber. Yo estoy ya en segundo año de actuación y ahora lo que nos corresponde es cerrar con teatro cubano. Entonces debemos montar una obra y estamos en este proceso que es muy fuerte. Pero no, pero bien, porque además estamos aprendiendo muchísimo, aunque sea en un tiempo reducido, pero espero que el fruto sea bueno. La preparación del pase de nivel intensifica el quehacer, ahora respetando las medidas higiénico-sanitarias. Tiene una peculiaridad diferente porque se va a hacer de manera regional debido a las características que con todo este problema de la pandemia ha generado en lo que es la enseñanza. Se están tomando todas las medidas, se mantiene un metro de separación de cada estudiante, los ensayos son con nasobuco, las clases se mantienen con sus nasobuco y en sentido general hay una buena preparación. Las escuelas de arte son garantía para crecer el alma de la nación. En las actuales circunstancias, claustro estudiantes y familia armonizan acciones para salvar la sinfonía que es la vida. Teresa Armesto en directo.